Lima podría vérselas nuevamente frente al problema de escasez de agua. Según CEDAPAL, la disminución de las lluvias en la sierra podría ocasionar que este recurso no renovable sea insuficiente para abastecer a los 9 millones de habitantes. Hay un retraso de las lluvias, porque ya hemos iniciado el año hidrológico, es decir, a partir de octubre, noviembre, debía estar lloviendo y como vemos el río está claro, está transparente, debió estar ya con síntomas de turbidad. Para que las reservas de agua alcancen para todos los hogares, CEDAPAL pide racionalizar la forma en la que consumimos esta vital sustancia. Lo que pedimos es, queremos invocar a la población su cooperación para hacer un uso solidario, responsable del agua y evitar desperdicios, porque tenemos esta situación de retraso de las lluvias. Esta tarea puede ser complicada para muchos de nosotros, que estamos acostumbrados a tomar largas duchas, dejar el caño abierto mientras nos cepillamos los dientes, o jalar la palanca del retrete varias veces al día. CEDAPAL nos da unas recomendaciones prácticas que podemos ejecutar en el hogar con los correctos artefactos que nos permitan ahorrar agua. Si tienes un temporizador, por ejemplo, ponemos el cepillo de dientes, salimos y empezamos a cepillarnos. Automáticamente se cierra. Tú puedes seguir cepillándote todo el tiempo que quieras y ya estás cuidando el agua, ahorrando el agua. Este inólogo tiene doble salida, doble descarga. Para líquidos, o sea, para la orina, descargaría solamente la mitad del tanque. Pero mezcla el agua con el aire, si te das cuenta, no es mucha agua la que suelta, pero es suficiente para una ducha. Según la Organización Mundial Instituto de Recursos del Mundo, el Perú se ubica entre los países con mayor probabilidad de escasez de agua para el 2040, lo que nos obliga a ser muy conscientes sobre el consumo de este recurso. Vamos.